Niau 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 No teo Caaaal No chan No teo No teo No teo A ver, dígame mejor con Con hogar No chan Ya Ya A ver, pronuncialo claro Se le quita el sufijo Si, se le quita Cada vez que posee, quita el sufijo Niau Y que decir Voy para mi casa A ver Nintel postli No te salve Can tiaufle postli Ahora Niau Neuat Que quiere decir Neuat Yo, yo voy Yo no, yo soy Yo completo Voy Ni, yo voy Eh Escoge una de las Teocali No teocali No teocali No teocali No teocali Ajá Mi iglesia Mi... Si por lo general ¿Cómo no sería teocali? No teocali, mi templo, mi iglesia Mi iglesia, mi templo Es que por lo general Aunque escuta la palabra No se suele responder Así Ah, teocali No, claro Siempre se responde Como si fuera tuyo No teocali No chan Así se responde Aunque esté la palabra así Si te preguntan a donde vas Por lo general Siempre lo posees A mi templo A mi casa Claro Como español Ajá A ver Yo voy a casa Si no me voy a mi casa En terminación con li También nomas se quita Si Se quita una li Una li Una li Una li Una li Toda palabra que termina en li Su radical termina en qué? En li En li Bueno Acce ¿Qué es lo que se llama? Mi... De... 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 Ne heuel Ñão Coutla 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 Si, si, si No Cuau No No Otra vez No Coutla Ah... No Coutla Ah, es interesante Sí... A ver Un lugar Un lugar Un lugar Un lugar Ameca, meca. ¡Ay, no, Ameca! Pero a mí, Ameca, meca, diríamos. No, Ameca, meca. Ameca, le mejor apan. Apantli. Apantli. Sí. ¿Qué quiere decir río? ¿Cómo, Ameca? ¿Kantiu, Ameca, me imagino? ¿Kantiu, Ichpocli? ¿Nom, neum, chocha? ¿Nego, ñau? ¿Nee, Apantli? ¿Napal? ¿Napal? No, deja, deja, deja que la compuja. Repite, a ver. ¿Nego, ñau? ¿Napal? Ahí te queda el acento de tu razón. Yo tengo que quitar el clín, ¿no? Sí, lo compro. ¿Napal? ¿Napal? ¿O, Kitsin? ¿No es el muchacho? ¿Ya es señor? ¿Kantiu, O Kitsin? ¿Nego, ñau, ni teoc? ¿No teocan? No, teocan. Oye, te voy a pedir que le pongas una a él, pero pon, Antepet. Ah, Ashton, Ninsli, ¿qué es? ¿Kantiu, Ichpocli? ¿Lekuat, ñau, no chantli? No chantli. No chantli. No chantli. ¿Kantli? ¿Kantli? ¿Kantli quiere decir río? A ver, ahora una cua, Antepetl. Con Antepetl, sí. Al, ¿quién sabe quién se acuerda quién es Antepetl? Es, es monte y... Sí, a ver, descompone primero. ¿Cuál Antepetl? Antepetl. Este... ¿Tere? Cerro. A ver, Antepetl. Cerro. Antepetl de cerro, ¿no? Y Al, es una forma particular, ¿entienden esa L? ¿Entienden esa L? De agua, bueno, ¿de agua? ¿Como de agua? Agua. Agua. Y déjalo ahí porque después trabajamos esa L que es excéntrica. ¿Por qué le ponen la L? Es excéntrica. Porque agua solo es A. Sí. A-T-L. ¿No? Ajá. Oye, pero vamos a estudiar la regla. Cuando posees algo, ¿qué le haces al sustantivo? Eso es un sustantivo porque termina en T-L. Es una cosa que posee. ¿Qué significa qué, por cierto? Cerro de agua, ¿no? ¿Altepetl? ¿Altepetl? ¿Wei, me ship altepetl? ¿Wei, cholona, altepetl? ¿Cómo lo digo tú en agua que te sabe mejor? ¿Qué quiere decir altepetl? Tlein. Si ye ye kote, wei. No, no, no. Si ye ye kote, wei. No, no, si ye ye kote. Tlein. 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 ¿Qué quiere decir altepetl en nuestra lengua? Altepetl. Amo, si quinnamica, amo, que quinnamica. Amo, al... ¿Acelcate, hombre? Sí. Se queda por ahí a venir. Oye, y participa todo lo que te dé la ganada. Ok. Gracias. Chiquinnamica, en cholona, en cholona, en altepetl, en wei, tolan, en altepetl, en wei, yowal, en chiquil. Altepetl, ciudad. Que alquema. Ciudad. Entonces, ¿cómo dice? ¿Dónde digo? Te digo, cantar. Ahora, sí, altepetl, obviamente, ciudad es un sustantivo. Y lo sustantivo es que es cortarle. Cuando se poseen, ¿hay que cortarle qué cosa? El sufijo. El sufijo. En este caso, ¿qué le cortas? ¿Qué le cortas? Tlein. Tlein. Ahora, pregúntalo otra vez. ¿Can, tiago, coquitzen? Porque no me quedó clara su respuesta. A ver. ¿Can? No, no, no. Él te está preguntando. ¿Can? ¿Dónde? 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 ¿Can, tiago, coquitzen? Señor. Hombre. ¿Nlewal? 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 ¿Nleao? ¿Nleao? ¿Altepec? Pero poseo. ¿Naltepec? ¿Naltepec? No altepec. Pero ahora otro ejemplo. ¿Naltepec? ¿Cómo? ¿Naltepec? 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 ¿Por qué? ¿Por qué me viniste? ¿Termina en mi? ¿Por qué termina en mi? ¿Por qué termina en mi? Ah, ¿Por qué termina en mi vocal? Ah, ya. ¿Se le agrega a la rosa y en la puerta? El posesivo de misión es naltepeu, como ahora bien, como aquí, en palabras de do, así la puedes en la boca, ¿sabes eso, no? Pero aquí como viene del o, y si pones un no más un a, te manda el sonido noa, se pierde y gana una, tiene que ganar una, gana la a, y dice naltepeu. Así es. A ver, otra vez con naltepeu. Naltepeu. ¿Te puedes explicar en tiau? Naltepeu. 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 Oye, pero vamos a usar otros posesivos. ¿Qué? ¿Cómo podrías cruzar esa pregunta aquí? Que no se imprese a naltepeu. A ver. A ver, que se refieran unos a otros. Oye, perdón, y no se puede decir, voy a ir a mi pasado, así como diciendo, ok, voy a ensoñar, voy a ir a mi pasado. Pero para eso es una palabra específica, obviamente. Sí, por eso pregunto si se puede, en estos ejercicios. Ir al pasado. Ah, a la palabra. Y en huésca. Nuevo ni en y en huésca, voy a lo que ya pasó hace mucho tiempo. Sí, pero ¿cómo lo dirías con el verbo? Géniau. Inamiki. ¿Eh? Inamiki. ¿Inamiki? Inamiki. ¿Inamiki, quitó el negativo pasado? No dije, quitó el negativo pasado. No, Inamiki quiere decir, voy a recordar, es lo que quiere decir ella. Ah. A ver, que le voy a viajar al pasado. ¿Qué quiere decir? O sea, si voy a enseñar, voy a ir a mi pasado, digo. ¿Cómo digo, voy a ir a mi pasado? Nahuo. Como lo dice en español, voy a recordar, ¿verdad? Nahuo también se puede decir, voy a recordar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y eso es lo que tú quieres o sea, quiero ir a mi pasado pero a través del ensueño bueno pues digo, voy a ir a mi pasado en ensueños o mejor todavía en mi ensueño para que tenga que o ser voy a ir a mi pasado en mi ensueño, compón la oración y ayúdenlo, lo puedo ayudar y soplené no me van a enseñar ¿nevo al ñao? ¿qué? no no huéscabú ¿in? ¿in mic? ¿in mic? ¿in mic? ¿te mis ochitl, poseelo? ah, ¿in mic sochitl? ¿te mis ochitl? ¿in temis ochitl? ¿poseelo? no sé mí, mí, mí mí, mí mí, mí mí, mí mí, mí mí, mí, mí mí no temis ochitl ¿te mis ochitl? ¿te mis ochitl? ¿te mis ochitl? ¿te mis ochitl? ¿no te mis ochitl? ¿no te mis ochitl? ¡eshquiao! no te mis ochitl. Oye, a ver, escribe eso para que, para que, para explicarlo porque ya se metió en ello ¿no? no gracias Así que repito, Rosita, voy a ir a mi pasado en mi sueño. Entonces sería... Ahora, esta palabra quiche quiere decir acaso, tal vez, quizás, o por general indica pregunta. Si le pones quiche, indica pregunta. Si tú dices, por ejemplo, quiche, ini, ini, quiere decir este, o esta. Ah, no le digan al otro, el otro ya se lo conocen. Chichi, ¿quién se acuerda qué era Chichi? Perro. Perro. Ashka, Ashkaite, ¿quién se acuerda qué era Ashkaite? Ashkaite. Ashkaite, no, ese es Ashka. Ashkaite plus... Ashkaite, no Ash. A mí se me confunde la SH con la SH. Una cosa es Ashkaite y otra cosa es Ashkaite. Ashkaite quiere decir lo que es de uno, la propiedad, las cosas de uno. Si dices, Ashkaite está diciendo lo mío, lo que es mío. Entonces aquí está preguntando, quiche, ini el chichi a Ashkaite. ¿Este perro es suyo? ¿Es de ustedes? Y después se responde. ¿Qué?